Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Una nueva controversia se desata en el país después de que el Congreso Nacional aprobara la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina o Cooperación Andina de Fomento, lo que ha despertado varias opiniones a favor y en contra del proyecto. La iniciativa de adhesión presentada la noche del martes 16 de mayo fue respaldada por los diputados de Libertad y Refundación, así como algunos legisladores del Partido Liberal. Sin embargo, otra facción de la bancada Rojo Blanco Rojo junto al Partido Salvador de Honduras votaron en contra de la anexión. La CAF es una institución multilateral de desarrollo que fue creada con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina, y su principal misión es impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de los países miembros. Entre las naciones que forman parte de esta cooperación andina son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Para analistas económicos, la adhesión de Honduras es una decisión correcta del Congreso y el Poder Ejecutivo, ya que es una ventanilla de crédito, también asistencia técnica, en la cual podrían entrar a procesos de colaboración en materia de cooperación técnica no reembolsable, sobre estrategias y políticas de Estado para enfrentar la inflación, para reducir la pobreza, para reformas del sistema educativo y salud. Depende de cómo se tome la decisión para orientar los recursos, señaló el economista Nelson Ávila. No obstante, algunos sectores critican el hecho de que Honduras debe pagar 470 millones de dólares para ser miembro del banco, equivalentes a más de 11 mil millones de lempiras, por lo que no le encuentran lógica desembolsar una cantidad de dinero que Honduras no tiene y que se puede utilizar para otras necesidades del país, cuando la nación puede obtener créditos de otros organismos financieros. Por lo pronto, la bancada del Partido Liberal anunció que no ratificará el acta que contiene el convenio de adhesión del Banco de Desarrollo de América Latina, en virtud que ha encontrado elementos que requieren un análisis más profundo y que son indispensables para una decisión final, por lo que la Junta Directiva decidió convocar a una nueva sesión hasta el martes 23 de mayo. No tenían los votos para aprobar el acta y están obligados a aprobarla en el inicio de la próxima sesión, dijo el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. El Estado del Tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El Estado del Tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, desde la Junta Directiva del Tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en el Corredor Central, La Paz, Comayahuas y Guatepeque, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la cálida choluteca del tremendo bronco, decía el finado Diógenes Cruz. Hoy voy a hablar de temas económicos importantes para el país. Hubo un acuerdo inicial en el Congreso Nacional de la República, pero anoche los liberales, al parecer, ya no querían ratificar ese acuerdo. Hoy voy a hablar qué beneficios podría obtener Honduras al formar parte del Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento, CAF. También voy a hablar, las autoridades de Banprovi, que preside el licenciado Edwin Araque, han anunciado al pueblo hondureño, ponga atención, que no hay necesidad de prima para ir a buscar casa en sectores bajas, hasta clase media, para que la gente pueda ir a buscar, comprar una casa sin dar prima. Y también se aumentó el techo para la clase media, para que pueda acceder con fondos de Banprovi en los bancos nacionales para buscar construir su vivienda. Mis invitados de esta mañana, que están por el orden de llegada, el, bueno, Gianni Benjamín Rosenthal, vino a las 6.30, quería presentar el noticiero. Abogado Rosenthal, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl, un placer estar aquí. Gracias por estar aquí. El doctor Nelson Ávila, economista, líder del Libre también. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Es un honor estar por acá. Gracias. Y el presidente de Banprovi, el Banco Nacional de la Producción y Vivienda, está con nosotros, el licenciado Edwin Araque. Muchas gracias, Raúl. Y buenos días a todos. El amigo doctor Nelson Ávila, el amigo Gianni Rosenthal. Político y con perspectiva, ¿verdad, Gianni? Sí. Muy bien. Bien, gracias. Los liberales, ¿qué beneficios va a tener Honduras formar parte del Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento CAF? ¿Qué es este Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento CAF? Doctor Nelson Ávila, muchos hondureños desconocían esto hasta el anuncio que hizo el gobierno, que el Congreso estaba aprobando. Y vamos a... Ah, sí, también está don René Orellana. Disculpe, don René. El gerente regional del Centro de América del CAF, de Centroamérica del CAF. Licenciado Orellana, buenos días. Buenos días. Un gusto estar con todos ustedes, con sus distinguidos invitados también. Un gusto desde México atendiendo a la llamada. Sí. Don René, si nos dice qué es el CAF para que el pueblo hondureño conozca un poco más, el Banco de Desarrollo de América Latina y la importancia para, bueno, para Honduras y por qué el CAF recibe también a nuestro país en su seno. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos. CAF es un banco de desarrollo de América Latina, es un banco de larga trayectoria, es un banco que tiene más de 52 años, fue fundado en 1968 por cinco países andinos, pero fue creciendo vigorosamente y hoy son más de 20 países los miembros de CAF. Incluso tenemos un hub expandiéndose vigorosamente en el Caribe, con base en Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados son parte de CAF. Centroamérica, México es uno de los pioneros en ingresar a CAF en los años 90. Es un banco de desarrollo, un banco multilateral, un banco donde los países son miembros, socios de CAF, también hay un porcentaje muy pequeño de participación de bancos comerciales y hay países también fuera de América Latina como España y Portugal, que son miembros de CAF, miembros muy destacados, muy importantes. Un acuerdo con el Fondo Monetario es establecer políticas contraccionistas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario y eso ha implicado un atraso, nos han quitado la soberanía financiera porque... Así es que esta prescripción tradicional que establece el Fondo Monetario de Devaluación no ha sido conveniente, más bien ha sido para el país nefasta, nociva, porque no nos ha permitido desarrollar la estructura productiva que se requiere. Entonces CAF presenta esta combinación alternativa. No va a haber ninguna condición cruzada para establecer un financiamiento nuevo, no nos van a poner condiciones de política macro, que es lo que ha venido tradicionalmente poniendo el Fondo Monetario de estos países y esto va a ser una diferencia para volver a tener soberanía financiera y establecer políticas públicas para que nos lleve a una senda de desarrollo. Creo que esta es la principal diferencia que yo podría establecer y de paso también tomar de referencia que desde que se instaló los organismos financieros internacionales en 1944 se estableció lo que es el patrón dólar. Sustituyó lo que es el patrón oro y se estableció el dólar porque en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense obviamente era la más pujante, la que iba a dar más desarrollo en la época de Roosevelt. Sin embargo, en 1971, el 15 de agosto de 1971, se dio al traste con el patrón dólar. ¿Por qué? Por la crisis monetaria que se dio y que eso, a mi punto de vista como economista, me quedó grabado. Y sigue presente a lo largo de estos últimos 50 años cuando Nixon suspendió la convertibilidad del dólar por el oro. Desde esa fecha, el dólar ya es un medio fiduciario, es un dinero fiat y vino lo que es la indisciplina de los gobiernos de gastar, gastar sin tener ese principio soberano de mantener la expansión monetaria con reservas en oro. De tal manera que hoy por hoy, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, supere el PIB. Sin embargo, los países dependientes nos ponen ciertos parámetros que va a llegar al 60% del PIB, a 70%, para establecer políticas monetarias contra accionistas, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito monetario. Y esto nos ha mantenido letargados a estas economías. Esto es lo que yo puedo diferenciar, que el CAF no va a poner estas condiciones cruzadas que establecen los organismos financieros tradicionales de financiamiento. Sí, aquí está conmigo el presidente del Partido Liberal de Honduras, exministro de la presidencia en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, también banquero y abogado de profesión. Yanni, ¿qué piensa de esto, de que Honduras forme parte del Banco de Desarrollo de América Latina y la Corporación Andina de Fomento CAF? Por cierto, ya está El Salvador y ya está Costa Rica. Yanni, y luego me explica también por qué los liberales apoyaron primero y anoche ya no querían apoyar. Bien. Aprovechando también que está don René Orellana, que es el gerente regional de Centroamérica del CAF. Yo conocí a don René Orellana cuando vino aquí a Honduras, junto con una comisión como unas siete personas de la Corporación Andina de Fomento. Ellos tuvieron la oportunidad de ir al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y hacer una presentación ahí. De hecho, agradezco a don Nelson Ávila, que ese día nos acompañó ahí en el Partido Liberal. ¿Qué creían que estaba sumado al Partido Liberal? No, es que le hicimos una invitación. Y está pendiente de esa invitación. Y vigente. Y vigente. Porque mire, a él y a su partido lo han tratado muy mal. Eso es cierto. Lo han tratado. Y es un hombre muy capaz, muy inteligente, que podría aportar muchísimo ahí en Libre, en el gobierno de Libre. No lo hemos tratado bien, los amigos, ¿verdad? Bueno, tú y otros, pero Yanni tiene toda la razón. Raúl, contaré. Al terminar la reunión, entonces vinieron algunos de los diputados, diputadas, y entonces nos tomamos una fotografía y de repente escucho que dicen atrás, ¿verdad, Yanni? Nelson Ávila, presidente, vive el Partido Liberal. Y entonces eso fue inmediatamente. En segundos, entonces Nelson vuelve al Partido Liberal. Yo agradezco a la bancada del Partido Liberal, le agradezco a Yanni precisamente por esa invitación, porque me pareció en realidad una actitud altamente profesional en compromiso con Honduras de estar informados directamente por los personeros de la CAF, por un lado, y por algunos. En el caso mío, pues yo he invertido 30 años en trabajar con organismos supranacionales, como es la CAF, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano y también las Naciones Unidas. Entonces ellos querían escuchar un poco nuestra opinión. Discúlpame, Yanni, pero quería agregar este hecho en concreto. Está bien. Y está vigente la invitación. Muchas gracias. Ahora, regresando al tema del CAF. En esa comparecencia, cuando vimos nosotros las condiciones de los créditos, los plazos son muy buenos. Sin embargo, la tasa no es tan atractiva porque ellos prestan dos puntos sobre una tasa internacional que llaman SOFER. Y esa tasa SOFER ha subido muchísimo porque el gobierno de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos ha ido subiendo mucho a las tasas. Entonces, hoy por hoy, pues esa tasa SOFER a seis meses está a cinco y medio. Y si sumamos los dos puntos, podemos calcular que más o menos va a venir saliendo a 7% los fondos que prestaría el CAF. Que son fondos, desde el punto de vista de los otros créditos concesionales que Honduras obtiene, sumamente caros. Estamos hablando de tres a cuatro veces más caros que lo que Honduras obtiene. ¿Son fondos caros para Honduras? Sí, sí son caros. Bueno, pero hay... Menos caros que muchos préstamos que ha obtenido el gobierno de Honduras. Sí, vamos para allá. Entonces, yo creo que esos fondos, depende del destino que Honduras le vaya a dar, son útiles o no para Honduras. Mire, si yo fuera banquero, lo primero que yo le diría al CAF es que le bajen a la tasa, ¿verdad? Porque yo veo que aquí hay muchas empresas privadas que son grandes, pero son más pequeñas que el gobierno y tienen créditos a tasas menores que las que el CAF vino a ofrecer y sin el requerimiento de tener que invertir en el capital. El tema de inversión en capital no es un tema que nos preocupa. He escuchado gente decir, hay que invertir 500 millones de dólares en el CAF. Es cierto, hay que invertirlos, pero son a nueve años plazo. Nosotros nos tomamos el tiempo de hacer una corrida financiera. Estimamos de que el CAF le presta a Panamá, por ejemplo, le ha estado prestando 500 millones de dólares al año. Otros países similares a Honduras, 150 a 300 millones. Entonces, nosotros hicimos una corrida financiera asumiendo que nos desembolsen o que nos presten 200 millones de dólares al año. A esa tasa, 7%, más el costo financiero del capital que hay que invertir, más que asumimos que el capital era un gasto porque no se va a poder recuperar. Y aún así nos salió un valor presente neto muy positivo, más de 500 millones de dólares. Nos salió una tasa interna de retorno positiva, un retorno sobre inversión positiva. O sea, económicamente está bien. Ahora, aquí este no solo es un tema financiero, sino que es un tema financiero político y político. Entonces, este retorno sobre la inversión y esta corrida asume que el gobierno va a utilizar bien los desembolsos que le dé el CAF. Pero aquí viene la palabra clave, que ya la mencionó don Edwin Araquei, es la condicionalidad cruzada o la simple condicionalidad. Como nos explicó a nosotros don René Orellana y su equipo cuando estuvieron aquí en Honduras, ellos no ponen condiciones a Honduras cuando prestan. No le exigen que mantenga un nivel de deuda, no le exigen que mantenga un déficit fiscal bajo, no le ponen ninguna condición. Quiere decir que Honduras puede agarrar ese dinero y meterlo todo a gasto corriente, lo que sería un despilfarro de los fondos y pondría a Honduras en una situación difícil. O puede utilizarlo para hacer campaña, para utilizarlo para emitir bonos y andárselos repartiendo a los colectivos y los activistas de Libre, porque tampoco hay condiciones que le impidan eso. Entonces, ahí entra la parte política que preocupa mucho a la oposición. Entonces, es posible que en la discusión en el Congreso y en los acuerdos con el CAF se pudiera limitar los usos de esos fondos que sean únicamente para inversión pública. Eso podría hacer que nosotros analizáramos diferente esos fondos. Y la segunda parte de tu pregunta, de por qué el Partido Liberal tomó una decisión y después tomó otra. Y yo ahí voy a asumir mi responsabilidad como presidente del Partido Liberal. Porque a pesar que el CAF vino a visitarnos hace más de un mes y nosotros tuvimos suficiente tiempo para tomar una decisión. Debido a que el CAF no había entrado en la agenda del Congreso, nosotros le dimos prioridad a otros temas y no discutimos el tema del CAF en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y el Partido Liberal no fijó una posición partidaria, no estableció la línea, como se dice popularmente, y eso llevó a que los diputados votaran como ellos quisieran. Ellos tomaron su decisión, unos votaron a favor, otros votaron en contra. Entonces, en realidad nosotros el martes estábamos enfocados a otro tema, que fue lo del madrugón del jueves por la noche. El jueves por la noche hubo un madrugón en el Congreso donde se intentó derogar dos decretos, que pues es ampliamente conocido, tú ya lo has discutido aquí en los noticieros. Y nosotros entonces el martes nos concentramos en discutir esos decretos. Repentinamente, pues el martes en la noche lo que entra sin avisarnos es el CAF. Entonces nosotros ayer en la mañana fijamos una posición como partido pidiéndoles que no se ratificara el acta del Congreso para que no quede vigente esa aprobación del convenio del CAF. Y yo quiero agradecer a la bancada por la disciplina que tuvo y por la lealtad que tiene con su partido y porque escuchó a la autoridad partidaria. ¿Y cuál va a ser la posición de los liberales ahora? No sé, la posición ya la tomaron. La posición ya dijeron que van a votar en contra del acta, por eso es que no presentaron el acta ayer. ¿Y qué va a pasar con el CAF? Pues lo que te dije hace un momento, si se pudiera definir más claramente cuál va a ser el destino de los fondos, que estemos seguros nosotros que no vayan a usar esos mismos fondos del CAF para ganarnos las próximas elecciones, entonces podemos discutirlo. Mira, hay una cosa que dice un amigo tuyo y un amigo mío, Raúl, que la política arruina todo. Entonces, si este fuera un tema simplemente financiero, si esta fuera una empresa, si fuera paga mi negocio, yo firmo de préstamo porque están buenas las condiciones. ¿Están buenas las condiciones del préstamo? Pero el destino de los fondos hay que establecerlo, precisamente porque no hay condicionalidades. Y no las pueden establecer los diputados. Pero antes de don Nelson y antes de don Edwin, quiero escuchar a don René Orellana para que explique la parte técnica y a lo político, lo discutimos aquí. Por suerte, ¿cuánto le debe aportar Honduras para ser parte del CAF? ¿Y de qué partida presupuestaria va a salir eso de Honduras? Eso lo preguntaría aquí. Por favor, licenciado don René Orellana. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Aló? Bueno, el tema de la condicionalidad es muy importante. Quizás aquí hay una confusión. Bueno, el hecho de que no haya condicionalidad no significa que un banco, cualquiera sea como CAF, da un crédito sin un destino específico. Los créditos tienen una orientación específica, tienen una finalidad, y el proyecto que financia el crédito establece esa finalidad. Un proyecto de un puente, de una carretera, de un aeropuerto, un proyecto de, no sé, una vía férrea, un proyecto en salud, en educación, que son proyectos que tenemos en toda América Latina. En Sao Paulo hemos financiado la ampliación de una línea de metro. Don René, lo voy a interrumpir un segundo. Mire, cuando yo hablo de condicionalidad, no me refiero a que el crédito no traiga un destino. Eso estamos claros, que cuando se firma un crédito ya viene qué destino. Lo que pasa es que en el convenio no dice cuáles van a ser los destinos, y entonces sí, efectivamente, pueden haber casos como los que usted menciona, donde vienen dirigidos a un proyecto específico, o pueden venir nada más, digamos, como hay préstamos que se llaman solamente para apoyo presupuestario, que es para gasto corriente para pagar sueldos, o para dar bonos. Entonces, eso es lo que no hay nada en el tratado o en el acuerdo que limite ese tema. Lo que yo entiendo es que cada país, en este caso Honduras, aprueba crédito por crédito en su órgano legislativo. No sé si estoy bien, ustedes me ayudarán a aclarar. Es decir, si el gobierno, cualquiera sea, este, el que venga, en fin, decide solicitar un crédito a CAF para un proyecto específico, ya sea de libre disponibilidad o un puente o una carretera, este proyecto de crédito pasa a su órgano legislativo. El órgano legislativo debatirá si corresponde o no corresponde. Ahí tomarán la decisión los legisladores, si el destino más apropiado es un proyecto de inversión, llámese un puente, una carretera, un aeropuerto, una inversión productiva, en fin, o si prefieren un crédito libre de disponibilidad. Esa decisión la toma el país. Y a mí me parece saludable que ustedes discutan con la mayor transparencia, porque para nosotros eso es importante, la orientación específica de un crédito. De tal modo que se garantice que ese crédito va a traducirse en una infraestructura, en un proyecto de desarrollo, en fin. Esa transparencia tiene que estar seguramente sustentada, y lo está en la normativa nacional y en la decisión de su plan de desarrollo que establece cada país. Entonces, creo que esto es importante porque no es que CAF, ni cualquier banco de desarrollo de la familia de bancos, damos un crédito y no lo supervisamos. Incluso cuando hay créditos de libre disponibilidad, que los han habido por razones de salud, por crisis de emergencia en COVID, y no solamente los ha dado CAF, los han dado todos los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el BID, toda la familia de bancos amigos y aliados, para apoyar en momentos de crisis. Pero nuestra orientación, sin duda, hoy en día es apoyar en proyectos de desarrollo. El otro elemento que es importante, las condiciones financieras ciertamente, las ha dicho el amigo Rosenthal, son importantes, tienen un carácter muy positivo, pero también es importante decir que la tasa SOFER, a la que se ha referido el amigo Gianni, es una tasa internacional que se aplica en todo el mundo. Es una tasa que se suma a todos los créditos, no solo al de la CAF. Entonces, quiere decir que los otros bancos internacionales que están prestando, por ejemplo, a Honduras o a cualquier otro país, también suman a su tasa base, suman la tasa SOFER. Nosotros tenemos en CAF varias opciones. Tenemos un fondo de compensación que puede mejorar la oferta de las condiciones financieras, puede mejorar la tasa de interés. Esto, por supuesto, lo podemos ver en el proyecto específico, particularmente proyectos con impacto social, impacto ambiental, por ejemplo, en temas de género, en temas de reducción de pobreza, educación. Esto permite todavía bajar la tasa. Entonces, estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta para poder... Recientemente hemos creado un producto financiero que se llama PIVOC, que permite incluso apoyar con una suerte de compensación por logros vinculados a mitigación climática y adaptación climática en el marco de sus planes de contribuciones nacionalmente determinadas de cambio climático en el marco del Acuerdo de París. Entonces, hay opciones de flexibilidad en la tasa de interés. Y lo último, con respecto al aporte de Honduras en su ingreso a CAF. Todos los países, al ingresar a un banco de desarrollo, han hecho un aporte, han comprado acciones, han adquirido acciones para ser miembros de un país de un banco de desarrollo. CAF no es la excepción. Para ser miembro de un banco de desarrollo, lo hicieron ya, lo hizo Honduras seguramente, en los años 40, en los años 50, otros bancos que forman parte de los bancos multilaterales, mundiales, interamericanos, también han hecho su aporte. En el caso de CAF, este no es un aporte a fondo perdido. El concepto está mal. Esta es una inversión. Se están comprando acciones. Cada acción cuesta 14.200 dólares aproximadamente. Y eso suma un número de acciones que le permite acceder progresivamente, en el marco de nueve años, aportando inicialmente algo más de 6 millones de dólares, a hasta 15% de la cartera actual de CAF. CAF tiene una cartera de 31.000 millones de dólares. Una ventaja importante de CAF es su velocidad. Miren ustedes, El Salvador ha ingresado a CAF, ha suscrito su ingreso en julio del año pasado, y en diciembre ya tenía sus primeros desembolsos. En enero tenía un segundo, enero-febrero, su segundo paquete de desembolsos. Esto es muy importante cuando se trata de financiar al desarrollo. Los tiempos, la agilidad, la cercanía, la flexibilidad y la condición de ser expedito en la gestión de créditos coadyuva significativamente para apoyar no solo en emergencias, sino en proyectos y emprendimientos de desarrollo. No es cierto. Gracias. Yo tengo un dato. Yo tengo un dato. Anoche hice algunas investigaciones y lo anoté. Este convenio de crédito internacional ya está aprobado por el Ejecutivo, ya está firmado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional. Lo que no se ha ratificado es el acta. El convenio está aprobado. Y, Yaní, dime tú, ¿el acta solo puede ser objetada si acaso fue mal redactada o si fue falseada la verdad de lo que sucedió? Pero el acta es un procedimiento simple ratificando lo que se hizo, no es una nueva aprobación. Si no se ratifica el acta en el Congreso, no. ¿Por qué no? Porque si no se ratifica el acta en el Congreso, es como que todo lo discutido no ocurrió. O sea, queda anulado todo. El acta es donde consta todo lo que pasó durante la semana. Y al no ratificarse, pues, entonces no vale nada de lo que se aprobó. ¿Qué va a pasar ahora? Pues eso es inédito. Ayer estaba platicando yo con un asistente de Cámara, Norman, no me acuerdo el apellido, pero... ¿Norman, el de Santa Bárbara? Sí, el de Santa Bárbara. Él tiene como 40 años de trabajar ahí en el Congreso. Sí, amigo mío. Y es el que más sabe ahí en el Congreso. Es correcto también. Hasta los presidentes y los secretarios le preguntan a Norman qué hacer ahí. Y es liberal, por cierto. Ya lo estoy quemando yo. Entonces, Norman me dijo a mí que es inédito, que desde que él está ahí, desde el Congreso de Bimbu, nunca ha ocurrido que no ratifiquen un acta. Entonces, veremos la otra semana lo que va a pasar. Porque hoy, perdón, ayer se suspendió la gestión y hoy se suspendió la gestión y el Congreso está convocado hasta para el martes. Bueno, en efecto, pues, yo realmente lamento, en el momento de que el Partido Liberal se retracte y no quiera ratificar el acta, porque esto es parte de la política pública. Este es un proyecto de interés nacional. Un convenio con el CAF va a implicar hacer este aporte como suscriptores de acciones en el CAF para tener el beneficio futuro de financiamiento en proyectos de infraestructura. Y no es que está el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con esa actitud compulsiva de tomar ya el crédito. Eso tiene que ver con el desarrollo de perfiles de proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, y también los proyectos del sector privado. En esta tabla que estamos presentando en este momento, pues, es una tabla que tiene una fuente, feeding la información, y aquí podemos reflejar que la tasa de interés que se refería hace un momento el abogado Yanni, es una tasa de interés motivada por el incremento de la tasa de política monetaria. No, por eso. Esta es la base. El software puede andar en 4.75 a 5%, igual que la LIBOR, igual que la PRAM-REI. Son tasas de referencia a nivel mundial. En este momento, las tasas se han venido incrementando por la inflación mundial. Por lo tanto, es una cuestión coyuntural. Las tasas de software han estado a nivel de 1.5, 2. La tasa de PRAM-REI estuvo a .25 en marzo del año pasado. Lo mismo que la tasa LIBOR. Entonces, esto es una cuestión coyuntural. Yo no recomendaría tomar deuda ahorita con ninguna institución internacional porque las tasas de interés están elevadas, justamente por la tasa de política monetaria, motivadas por la contracción monetaria que implementaron los países desarrollados, particularmente Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Entonces, en este momento, cualquier mercado financiero, las tasas de interés son elevadas y es coyuntural. Pero esperemos que ya empiece a desacelerarse la inflación, como ya está ocurriendo en algunos países desarrollados, para que el próximo año ya se dé de nuevo indicaciones de bajar la tasa de interés para venir a impulsar la inversión internacional. Bien. Lo otro. Ya esto, y también, tal vez vuelvo a ponerme en la tabla para que, de mitificar ese tema que hablan de que la tasa de CAF es más elevada. Ahí tenemos información feína. A cuatro años, la tasa de CAF es de 1.50. La del Banco Centroamericano es de 2.05, más la tasa software, debería a 7.05. El BID a 1.26 y lo que es el Banco Mundial a 0.50. Aquí lo que destaco, el Banco Mundial, en efecto, es la tasa más baja. Pero hay que sumarle al taso. ¿Qué es la ventanilla de los fondos subsidiados o concesionales del BID y el Banco Mundial? Son fondos concesionarios a 40 años plazo y naturalmente la tasa de interés puede andar entre 2 a 3%. ¿A 1? Bueno, en este momento no hay 1% porque sería más que el costo operativo que tienen estas instituciones. Pero en el pasado se ha dado esa tasa de interés. Pero lo quiero, ya con esto, pues quiero demistificar que no es cierto que la tasa de CAF es la más alta con relación a las demás instituciones financieras internacionales. Prácticamente el BID sigue siendo una institución que es caro, quitarle prestado al BID porque tiene esa tasa de interés que es la prima. Aquí hay que sumarle la software o la tasa libre o la tasa program rate, dependiendo de cuál es la fuente de recursos. Pero la parte política es lo que yo quiero lamentar. Es decir, el Partido Liberal está retractándose. Deja mucho que desear que después de dar esa buena noticia de apoyo, ahora se retracte. Significa que no le interesa el desarrollo del país. Eso significa que realmente no está interesado en el lugar de financiamiento concesionales a largo plazo para el desarrollo. Y quiero también... Pero eso es una manifestación malagradecida de parte de Libre porque fíjense que el año pasado el Congreso aprobó más de 200 decretos. ¿Y con qué votos los aprobó? Con los del Partido Liberal. Bueno, si han aprobado... O sea, les hemos ayudado en todo lo que han ocupado. Es correcto. Este año van por el decreto número 60 y pico. ¿Con qué votos los han aprobado? Con los del Partido Liberal. Claro. Y hay que continuar con ese... Y miren, yo sí... Porque son proyectos de interés público. Son proyectos de interés público. Diferencia de mucho, por ejemplo, entre la oposición que hace el Partido Nacional, que todo lo que ustedes han presentado ha votado que no. Claro. Y nosotros somos selectivos. Lo que conviene al país los aprobamos. Esto conviene al país, ya no. Esto es de interés público. Sí y no. Me dice aquí Manuel Andino. Don Gianni no entendió. El Congreso Nacional solo tiene dos facultades. Aprobar o aprobar un convenio internacional. Y eso ya sucedió. Ya se aprobó el convenio. Lo que no se ha ratificado es el acta. Pero el acta solo se puede contradecir cuando está mal redactada o cuando es falso lo que ha ocurrido. Pero Marlon llegó, Marlon Ochoa llegó a relatar los hechos de lo que había sucedido en el gobierno anterior. Don Marlon no es juez ni fiscal para decir quiénes son corruptos o quiénes son honestos. Solo resaltó los hechos. Pero don Gianni debe entender bien lo que se está planteando el acta. Bueno, en primer lugar, lo que Marlon llegó a decir no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es un tema separado. Y la decisión del Partido Liberal no está relacionada con lo que Marlon llegó a decir ahí. Y en segundo lugar, pues... ¿Cómo que no está con lo que Marlon llegó a decir? ¿Por eso están arrechos? No. Sí, señor. No. ¿Cómo me va a decir que no? O sea, claro, claro. Digamos la verdad. Y vos siempre decís la verdad. Aunque eso te ha caracterizado. Los liberales están arrechos. No todos. Porque unos se sintieron aludidos por Marlon. Bueno, es que se sintieron, es que los aludió. Bueno, entonces me estás diciendo que sí, que tengo razón. Pero a mí no me aludió, por ejemplo. No, porque estoy hablando de los diputados, no estoy hablando de vos. Bueno, digamos, vamos a ver. Lo que Marlon llegó a hacer fue un terrible error para el gobierno. Un error político. Y muy posiblemente mató la posibilidad de que pase otra ley, la ley de justicia tributaria, con lo que llegó a ser. Yo esperaba de Marlon una comparecencia técnica y llegó a ser una comparecencia puramente política. Además, apoyada por autoridades del Congreso. Porque cómo obtuvo él información de quién, cómo habían votado los liberales en las comisiones. Eso no es público. Eso solo sabe la Secretaría y la Presidencia del Congreso. Entonces, sí, efectivamente, está muy mal hecho lo que llegaron a ser. Pero nosotros tampoco es que somos una gente sectaria, ni obcecada, ni que tampoco vamos a tomar una decisión de país por un comentario mal hecho de un ministro. La línea que emitió ayer el Central Ejecutivo no está relacionada con lo que llegó a ser Marlon. Además, los miembros del Central Ejecutivo, a ninguno mencionó a Marlon. Él mencionó diputados, no mencionó miembros del Central Ejecutivo. Y ahí en el Central Ejecutivo nadie está enojado con Marlon porque a ellos no lo mencionaron. Entonces, ¿lo qué pasa? Los diputados sí están enojados. Sí, hay diputados enojados, pero nosotros no tomamos en cuenta eso para tomar la decisión. Y no te voy a venir a mentir aquí yo. A tu propia cara no te voy a venir a mentir. Pero, Janine, ¿cómo me vas a decir eso a mí? Janine, los diputados están arrecho y fueron al Central y dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Cómo nos atacaron? ¡Qué bárbaro! Es Marlon Ochoa. Entonces, ya no podíamos apapar. ¿Así fue? No es cierto. No es cierto. Inclusive ayer, en la sesión de bancada, algunos de los que habían sido mencionados todavía querían seguir votando, no se querían retractar. Si te quedas serio y me decís que no es cierto. No es cierto. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Serio, papá? Ahí está. ¿Serio? ¿Miren? Mira. El problema del... Mira, está confundido. Me da pena con vos con este señor, porque aquí... Janine, ahí tuvo un conflicto moral interno usted, pero fuerte en este momento. Sí, se sonrió. Raúl. Sí. No, porque... Sí, doctor. Y disculpa, don René Orellana, porque esto es doméstico de los hondureños y vamos a volver con él. Yo apelo a dos cosas. Uno, el interés de la nación y la racionalidad. Dice Janine, y tiene toda la razón, que el Partido Liberal ha estado acompañando todas las decisiones del gobierno en su mayoría. Bueno, ¿y por qué va a ser la excepción a un tema tan fundamental como este? Dice, esto tiene que ver con el interés de la nación y tiene que ver con una racionalidad. Y lo que ocurrió ahí y que generó también todas estas circunstancias está basada en la subjetividad. Y lo peor de la política es basarlo todo en la subjetividad. Y los hondureños casi siempre basamos este tipo de decisiones en esta forma. O sea, como por ejemplo, cuando se selecciona por no mérito a las personas y se excluye a otras. Me explico, es una subjetividad enorme que crea corrupción, impunidad, inmunidad. Yo sugeriría a todos los diputados, porque yo sé que todos los diputados del Partido Liberal me están viendo en este momento. Por favor, que ratifiquen el acta correspondiente. Ya la resolución ya se tomó, ¿no es cierto? Fue favorable a la integración de la CAF, sin tomar el recuerdo. Y entonces, en esta nación nuestra, por ejemplo, algunos hemos estado en contra cuando se ha violentado la Constitución, por ejemplo, y han dicho, por esta única vez. Y por esta única vez han habido personas que han sido presidentes de esta nación en donde no necesariamente ha sido siempre bien demostrado que cumple con la Constitución de la República. Me explico. Entonces, ¿por qué no somos capaces, en función del interés de la nación, en función de la racionalidad, en consecuencia, apoyar esta posición? A mí me parece positiva. Yo sí creo que el enorme problema, y luego, el segundo punto, yo trabajé en todos estos organismos en donde se establecían condicionalidades en los préstamos. Pregunto, ¿cómo es que los diputados no pueden establecer una posición, aunque ya aprobaron esto, lo correspondiente, pero pueden abrir el debate posterior, que con relación a los créditos que se obtengan con la CAF, entonces que se hable sobre orientación o destino preferente o destino único, en donde se excluya precisamente lo que tú mencionabas, el financiamiento, por ejemplo, de gasto corriente o el financiamiento de otras partidas que no sean, por ejemplo, toda la parte de inversión social, pero inversión social es demasiado elevado y todos sabemos muy bien que por inversión social puede haber corrupción, me explico, o inversión productiva también, pero hay formas de cómo poder establecer un destino específico de los recursos para evitar una lamentable liberalidad, liberalidad mal utilizada en nuestra nación, de utilizar los recursos exiguos para diversas cosas. Por ejemplo, está demostrado que gran parte del endeudamiento se ha ido para corrupción en nuestra nación, está demostrado que gran parte del endeudamiento ha ido para partidas de gasto corriente, o sea que eso es lamentable. También está demostrado que otro ha sido recursos para clientelismos partidarios, la política es una ciencia, aquí en Honduras ese es el problema, no todos actuamos en función de la ciencia, de la política, me explico. Y es en ese contexto, yo recuerdo, por ejemplo, las declaraciones del nieto de quien fue un alto dirigente, o sea, fue el que dirigió el Partido Nacional durante infinidad de años, no, Zúñiga Agustinus. ¿Por cuántos años Raúl dirigió Zúñiga Agustinus el Partido Nacional durante décadas? Y su nieto, su nieto, Ricardo Zúñiga, vino en representación del gobierno de los Estados Unidos, ahora en el 2020, creo 2021, dio una declaración importantísima, dijo, en el año de la pandemia, el 2019, en Honduras hubo una corrupción equivalente a 3 mil millones de dólares, solamente ese año. Bueno, me explico, y yo ahora que escucho a algunos diputados del Partido Nacional hablando, me disculpan, algunos de ellos con poco conocimiento sobre el tema financiero o sobre el tema económico y oponiéndose a la CAF, bajo argumentos, en mi opinión, contrarios precisamente a las posiciones históricas que ellos adoptaron. Y es en ese contexto, reitero, termino en esto. Por eso, llamo a la reflexión a los diputados del Partido Liberal. Voten, perdón, tomen la decisión independientemente, ya la tomaron, me explico, ya estuvieron de acuerdo con la adhesión de Honduras a la CAF, pero no se ha ratificado. Entonces, ratifíquenla en función de esa posición, pensando en función del interés de la nación, en la racionalidad. Ahora, reitero, si han apoyado al gobierno, no menos de 200, Johnny, 200 resoluciones, ¿no? O más, exactamente. ¿Y por qué van a hacer la diferencia acá si este es un tema también estratégico y muy positivo para la nación? Antes de preguntarle a don René Orellana sobre los beneficios para Honduras y si es un banco comunista o no, poneme la... ¿Por qué se ríe? Si es que hay que preguntarle. No, es que... Si es que aquí, para que vean que aquí es imparcial. Ya voy a ver qué me dice él, si es un banco comunista o no. No, pero poneme la... El comunicado de los liberales. Acercame, por favor. Bancada del partido no ratifica acta que contiene el convenio de adhesión del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. No ratificará. Por eso, no ratificará. Ahorita pensé en Canal 8. Así deben de tener estas cosas para que mejoren el canal. La bancada legislativa del Partido Liberal de Honduras, por unanimidad de los presentes, no ratificará el acta de la sesión del Congreso Nacional que contiene el convenio de adhesión del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en virtud que ha encontrado elementos en que se requiere un análisis más profundo y que son indispensables pura una decisión final. Aquí tengo al presidente del Partido Liberal. Voy a preguntarle para que después Don René Orellana le disipe esas dudas. La bancada del Partido Liberal de Honduras exige respeto para sus miembros y solicita que el presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional ejerza su autoridad para mantener el orden y la disciplina dentro del desarrollo de las sesiones. Dale. Hasta ahí. Ve, ajá, pero ahí yo interpreto que la bancada del Partido Liberal de Honduras exige respeto para sus miembros. ¿Están molestos? Disculpe, caballero, pero están molestos. Ah, y entonces, ¿cómo era que no? Porque eso se refiere a que también... ¿También? También. O sea... También los querían que votaran a la brava. O sea, les dijeron ustedes a la brava tienen que aprobar el acta y eso es una falta de respeto también. O sea, ellos si quieren votar, votan y si no, no. O sea, que eso es de firmar el acta. Pero usted dice también, señor. O sea, que estaban molestos porque Marlon Ochoa les dijo que algunos de ellos habían votado a favor de proyectos que impulsó el gobierno anterior del Partido Nacional y, bueno, se fueron todos los diputados nacionalistas. Quedó Marco Midense, quedó Jorge Zelaya, quedaron algunos nacionalistas ahí. Los liberales también se fueron. ¿Por eso acompañando a los nacionalistas se fueron? No, cuando empezaron a insultarlos. Entonces se fueron. ¿Qué es insultarlos? ¿Qué fue insultarlos? Y es que dijo ahí Marlon Ochoa en un momento, dice, que este y este y este diputados en ocho segundos cometieron un atraco contra el pueblo de Honduras que le costó 1.200 millones de lempiras. Y ellos lo que hicieron fue autorizar una zona libre de turismo en Roatán. En ningún momento estaban atracando al pueblo de Honduras. Y en ningún momento puede venir un ministro a increpar a un diputado con respecto a sus actuaciones al interior del hemiciclo, porque inclusive la ley lo protege por las acciones que toma ese diputado al interior del hemiciclo. Entonces, eso es una falta de respeto. Y además una acusación que inclusive conlleva responsabilidad de parte de ese ministro. Si los diputados liberales realmente fueran como tú estás diciendo, que son vengativos, ya estuvieran poniendo la denuncia del Ministerio Público. Yo no he dicho eso. Que están enojados. Yo aquí estoy relatando los hechos yo. Y no está diciendo que se están desquitando, que se desquite lo del casco. No, yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que están enojados. Entonces, ya dijiste, ya dijiste. Yo sabía. Yanni, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que arrecharon o no. Y no se fueron, pues. Bueno, entonces, porque se siguieron agredidos. Oye, bien, para que miren aquí, Mira lo que escribe mi hijo. Ya lo quemaste. Y tiene razón los diputados liberales de retirar el apoyo. Dice mi hijo Raúl Valladares Pavón. Se da o no, se den o no aludidos. Abusivo y prepotente el ministro de la SAR. Por no decir otra cosa. Así no se construye consensos ni el país. Y me pone Raúl Valladares Pavón. ¿Va? Salmado. ¿Cómo salvándome? No, porque ya este dice que fue prepotente el ministro. Y la verdad que eso tiene molestos. Y los políticos entienden que eso ha molestado. No hay una forma de arreglar esto. No, pero estás haciendo ver a los diputados liberales como que no fueran profesionales. Como que están tomando una decisión. No, yo no lo estoy diciendo. Yo estoy relatando lo que pasó. Sí, solo déjame determinar. Como que estuvieran los diputados liberales tomando una decisión en base a lo que llegó a decir Marlon y no en base a los méritos o deméritos que tiene el proyecto del CAF en sí. Es que ya estaban de acuerdo. O sea, que lo hizo cambiar. La instrucción del Central Ejecutivo. Ayer. Pero ahí tenés... Bueno, ahora decime por qué cambia el Central Ejecutivo para que don René Orellana explique las dudas que ustedes tienen. No, porque el Central Ejecutivo no ha cambiado nada. Si el Central Ejecutivo nunca había dicho ni sí ni no. Hasta ayer fue que dijo que no. ¿Vos no habías dicho que sí? Yo asumo mi responsabilidad de que no habíamos dicho nada antes. Debimos haberlo hecho antes. Pero vos estabas a favor o en contra. Yo, técnicamente está bien. Políticamente yo creo que hay que ponerle algunos... Me gustó las palabras de Don Nelson Ávila. De establecer cuál va a ser el destino de estos fondos. Especialmente considerando que no hay otras condicionalidades cruzadas con otros indicadores macroeconómicos como existe en los créditos de otros bancos. Entonces, en este caso, como es a la libre el préstamo, entonces que tenga más limitaciones. Y el Partido Liberal tampoco es cerrado. Está dispuesto a discutir eso. Ni tampoco está tomando decisiones basado en lo que llegó a decir el ministro. Está enfocado a los méritos, conveniencia o no, del CAF, independientemente de lo demás. Me volvía a confundir. Pero me gustaría también que pusieras un poquito la tabla que trajo Edwin, porque yo quiero hablar un poquito de eso. Sí, ponela, pero antes es una pregunta. O sea, me volvía a confundir. Primero sí y después no, hablando técnicamente. Olvidemos la parte política, entonces. Primero sí y después no. Bueno, empecemos porque el central ejecutivo no es Gianni Rosenthal. Ahí hay 15 personas que votan. Y entonces el central ejecutivo, no Gianni Rosenthal, tomó una decisión ayer. Y hubo una votación. Y en esa votación... Pero una pregunta, ¿cómo dicen sí en el Congreso? O sea, no se habla central ejecutivo, diputados, no se habla. Ese tema no lo habíamos discutido. Andamos bien. Pues no, yo estoy asumiendo mi responsabilidad. No, pero yo andamos bien porque yo soy liberal. ¿Vas a poner la tabla? Sí, pónganle la tabla. Mira, en esta tabla hay un tema que creo que no quedó claro. Bueno, la última columna ahí, bonos de Honduras salen al 6% y lo comparan con las otras tasas sin sumarle el software a las otras tasas. Correcto. Eso no es justo. Porque al sumarle el software, realmente la tasa del CAF y la del BID y la del BESI, todas serían más altas que la del bono. Ahora. Pero tiene un objetivo. Voy, voy, déjame terminar. Ok. No, yo, esta tabla es del CAF. Yo la di cuando llegaron. Claro, es oficial y es fuente fideligna, ¿no? Son datos legítimos. Ellos la presentaron, sí, pero está panda la tabla. No, no está panda. Está panda porque tenía que haberle sumado el software. No, no, pero... Ok. No necesariamente. Pero vamos por parte. Para fines comparativos. Es comparativo. Yo también te voy a ayudar en lo siguiente. Te voy a reconocer que hoy el yield de esos bonos en realidad es 10%. Correcto. No es 6%. Entonces, eso, bueno, como el tema yield es un tema técnico, el bono sube y baja de precio. Correcto. Un bono de 100 dólares se puede comprar o transar en la bolsa de valores a 120 o a 80 dólares. Así es. Y entonces eso hace que cambie la tasa. Edwin conoce eso perfectamente, pero para la audiencia. Entonces, si Honduras pensara renovar esos bonos, hoy los tendría que renovar al 10%. Sí, por eso no es conveniente en este momento. Por eso, y su herencia técnica, que en este momento, que las tasas de interés a nivel de interés están elevadas como se muestra en la tabla, no es conveniente ir al mercado internacional. Mejor el mercado interno. Yo he visto que el gobierno ha sido capaz de pagar las primeras dos cuotas. Por supuesto. El año pasado pagó 138 millones de dólares y este año otro toque de 138 millones de dólares, que son... Estamos al día y son 20. Salvo para conversión de deuda cara, porque nosotros tenemos una enorme deuda cara, precisamente en Honduras. Hablemoslo claro, con bancos del sistema nacional. Pero en Lempiras. Sí, claro, en Lempiras, pero son deudas de corto plazo. Y todos sabemos que al mismo tiempo la exigibilidad es menor. En todo caso, sí, coincido con que podemos adherirnos, pero tengamos mucho cuidado de acceso a la ventanilla de crédito en el inmediato plazo. Exactamente. Si las condiciones, precisamente las tasas de interés variable se mantienen. De acuerdo. Porque ellos pueden modificar un poco el porcentaje encima del SOFR, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no sería demasiado. Si lo vemos, el máximo que cobra es el Banco Centroamericano de Internación Económica, ese diferencial de 2.50 y el mínimo es precisamente el Banco Mundial, con 0.50. El Banco Cisionario. Entonces, el margen es de 1.5 aproximadamente. Así es. Con lo cual deberíamos esperar una condición de mercado financiero. Pero eso no excluye la necesidad de poder ingresar. Doctor, pero usted sabe que va a subir más si la semana pasada el Banco Central de Estados Unidos, el FED, le subió más a la tasa. Claro, pero yo digo, esperemos, o sea, esperemos qué significa, aunque suba más, obvio, la condición es que no vamos a ingresar. Puede ser una condición diferente dentro de un año, año y medio, depende de las condiciones. Menos de un año, menos de un año. Menos de un año podemos hacer. Ya se está rilantizando. Hay otro tema, Raúl. Que él... ¿Algo, alguna duda, Yanni, que le pueda preguntar, que le puedas preguntar al licenciado René Orellán? Ah, no. Bueno, no ha contestado la pregunta. No, previo, Raúl. Disculpe, solamente para aclaración. Que si es comunista del banco, permítame. Licenciado, es comunista del banco, ¿no? Porque... Es bueno saber, pues. Disculpe, el micrófono estaba apagado. Bueno, mire, le voy a responder de la siguiente forma. El Fondo Monetario Internacional ha determinado que CAF puede ser un tenedor de derechos especiales de giro. De todos los países del mundo tenemos derechos especiales de giro. Honduras también lo tiene. Miren ustedes el posicionamiento de CAF en el mundo de los organismos financieros. Esa ya es una señal clara de un banco fuerte, de un banco financiero, económicamente y orientado al desarrollo importante en el contexto de los bancos mundiales y de los bancos regionales. CAF ha colocado bonos por más de 21.200 millones de dólares. Los ha colocado en Suiza, los ha colocado en Japón, en Australia, en Estados Unidos. CAF también se fundía en los mercados financieros. ¿Ustedes creen que un banco, comillas, comunista, como lo llaman, con ese estigma, podría tener esa ubicación tan privilegiada, tan importante en el escenario financiero global, latinoamericano en particular? Pues no tiene mucho sentido ese estigma que se pretende sugerir. Pero les doy algunos datos más. Las tres calificadoras mundiales le han dado a CAF una de ellas, AA3 y otra AA+. O sea, tenemos una posición muy importante, una calificación muy alta en los mercados financieros y eso nos permite un diálogo muy fluido con todos los organismos financieros, con los mercados, un posicionamiento significativo. Pero CAF tiene más de 20 países, miembros de CAF, que lo son desde, algunos de ellos algunos años, otros desde hace más de 50 años, los miembros fundadores. Y todos los gobiernos que han pasado por dichos países, que han sido de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, todos los colores, pues son miembros, son socios de CAF. Porque es el Estado el que invierte en CAF, el país el que invierte en CAF. Se vuelve socio de CAF, compra sus acciones, participa en CAF, ¿no? Y por tanto, nosotros no podemos observar ni cuestionar la condición política de un gobierno y entendemos que democráticamente, por su sistema constitucional, cada gobierno ha sido elegido de una forma u otra. Este tema, esta discusión surge también porque yo he escuchado cuando tuve la suerte de visitar este bello país, Honduras. A propósito, que Venezuela es miembro de CAF, pues bueno, Venezuela fundó CAF el año 1968, el presidente Calderas de Venezuela, era presidente de Venezuela en ese entonces. Estamos hablando de 1968, ahí se decidió en el marco constitutivo de CAF que la sede de su fundación original era Venezuela. Pues bueno, ahora tenemos nuestra base operativa en Panamá también, tenemos oficinas en Trineto Vago, CAF ha crecido vigorosamente, vamos a colocar, si todo va bien, bonos también en México y otros países. Tenemos una buena relación con otros organismos financieros, hacemos cofinanciamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo, con otros bancos europeos, en algún momento hemos sido vehículo de inversiones y créditos de bancos europeos, lo hemos sido también con la OFIT, que es un banco de la OPEC, en su momento con la Agencia Francesa de Desarrollo. Entonces, vean ustedes la fortaleza de CAF. Además, CAF es un organismo acreditado ante el Fondo Verde del Clima, ante el Fondo de Adaptación. Nosotros preparamos también recursos no reembolsables en los que contribuimos con recursos no reembolsables, nosotros como CAF, de manera conjunta con otros organismos como los que acabo de mencionar. Trabajamos junto a los gobiernos para preparar cooperación de recursos del GEF, de otros organismos vinculados a temas ambientales. Con respecto a la, permítanme dos cositas más, con respecto a las condiciones financieras, en ese cuadro claramente se establece el que acaban de mostrar, que la tasa de interés es la tasa de interés base. Y se dice expresamente que sobre esta hay que sumar la tasa SOFR. La tasa SOFR es variable. No podemos ponerla en una tabla hoy 4, 5 o 5. Todos los bancos, todos en absoluto, suman a su tasa base la tasa SOFR. Entonces, no podríamos decir, este banco cobra 0.9, el otro cobra 2 o 3. Estoy hablando de números grandes o números especulativos, para no ser preciso. Porque a esa tasa se suma la tasa SOFR. Eso es cierto. Pero la tasa SOFR es variable. Y hoy está sujeta a distintas condiciones globales, que no las vamos a discutir en detalle ahora. Mañana puede bajar. De hecho, fue una tasa más baja hace un año. La tasa LIBOR también puede subir un poco más. Y cada país, como bien lo dicen los amigos presentes, tomará la decisión del momento oportuno de tomar un crédito para tener la tasa más adecuada a sus condiciones financieras. Otro elemento importante que quiero subrayar. CAF también tiene una gran orientación, una motivación de apoyar a gobiernos subnacionales, municipios, gobiernos estatales. Financiamos directamente a gobiernos estatales, por ejemplo, en Brasil. Estamos explorando posibilidades de trabajar con la banca comercial para hacer blendings o vehiculizar créditos a gobiernos subnacionales en México. Eso es un tema que lo estamos explorando. Siempre respetando las normas constitucionales y legales de cada país. Si Honduras decidiera, y su normativa sí lo establece, que apoyemos proyectos específicos de infraestructura para turismo, para áreas que van a atraer inversión, son muy importantes. CAF también apoya campañas y gestiones para atraer inversión extranjera directa. Acompaña en la inversión extranjera directa. Otro elemento más que puedes responder esa pregunta que inicialmente me hicieron, y tomen en cuenta ustedes esto. CAF, por ejemplo, voy a dar datos muy concretos, está acompañando la organización del encuentro de ministros de la Unión Europea con ministros de la CELAC este año en septiembre. Esa misión tan importante la han confiado a un organismo de una reputación creciente como es CAF. Y CAF, por supuesto, va a cumplir a la altura de este gran reto de acompañar el encuentro de la CELAC con la Unión Europea. Y asimismo tener una relación consistente a través de nuestros socios, que son accionistas en CAF, que son Portugal y España, con la Unión Europea, con el Banco Europeo de Inversiones y con otros bancos amigos, los que figuran en esa tabla. También el BSI son bancos amigos y bancos aliados con los que esperamos trabajar en todos los países donde hayan decidido ser miembros de CAF. Y respetaremos, por supuesto, bienvenida a la decisión que tome cada país de incorporarse en su momento cuando lo consideren a CAF. CAF tiene además un componente importante que es capacitación. Desarrollamos diplomados, cursos de fortalecimiento de conocimientos en distintos países. Y eso, independientemente de lo que suceda, pues vamos a seguir haciéndolo en toda América Central, como lo hacemos en Costa Rica, en El Salvador, en México, y lo estamos haciendo en el Caribe, en Panamá, en fin, para mencionar solo Centroamérica y el Caribe. Bien. Muchas gracias a René Orellana, el gerente regional para Centroamérica del CAF. Voy a hacer una pausa, hablaremos de la deuda externa también del país al volver. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Raúl Valladares. Bien. Continuamos. La situación de la deuda externa del país. ¿Cuál es, Gianni Rosenthal? Bueno, la deuda externa es sumamente alta. Hoy más de 9 mil millones de dólares. 9 mil millones de dólares la deuda externa. Recordemos que cuando concluyó el último gobierno liberal en el año 2009 estaba en alrededor de 2 mil millones de dólares. Quiere decir que durante los 12 años de gobierno nacionalista la aumentaron de 2 mil a 9 mil. Prácticamente cuatruplicaron la deuda. Y ¿qué resultado tenemos de esa deuda? Muy poco. El incremento en infraestructura que hubo en el país se debe a la inversión privada de las APP en Puerto Cortés, en la carretera CA5, en Palmerola. No fue inversión pública, sino que inversión privada. Así que prácticamente se despilfarró o se dio otro destino ilegal a toda esta tremenda cantidad de fondos. Entonces también este es un marco en el cual hay que... ¿Se despilfarró? Pues vemos la prosperidad de esos 7 mil millones en este país. Claro que no. Bueno, yo sé que aquí las preguntas las hace vos y no yo, pero es una pregunta retórica. No hay un cambio en este país después de esos 7 mil millones de dólares de endeudamiento. Continuamos con los mismos niveles de pobreza y es más, la pobreza hoy es más alta que la que había en el 2009. Quiere decir que no hubo ningún resultado de ese endeudamiento. Y esa es parte de la preocupación del Partido Liberal con esta nueva fuente de financiamiento. Que nos aseguremos que no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió durante todo ese periodo de 12 años donde toda esa deuda produjo cero resultados positivos para el pueblo de Honduras. Sí. ¿Doctor? Sí. Primero, la deuda externa representa aproximadamente el 60% de deuda total oficial. Esto, la deuda total oficial es aproximadamente 17 mil millones de dólares menos 9. Eso significa, aproximadamente 8 mil millones de dólares de deuda interna. La deuda interna, el enorme problema que tiene es que es una deuda de corto plazo y normalmente tasas de interés muy elevadas, muy elevadas. Este es el primer punto. El segundo punto, yo confío en consecuencia y creo que la cuestión del método de medición de la deuda, el FOSDE integra una categoría adicional que es la deuda flotante. Me explico. A veces es difícil determinar la deuda flotante, pero deuda real, no registrada, estamos claros. Pero para los efectos del análisis, exactamente... Pero no tiene costo financiero. Sí, sí, sí. No aparece con el mismo, pero sí es una deuda real. Y como tal, yo sí creo que parte del análisis hay que considerarlo de forma tal que ese hecho que hacen los compañeros economistas del FOSDE, es mi opinión correcta. Tercer punto, gran parte de la deuda es, y coincido plenamente con Gianni, no sirvió ni para fines sociales ni para fines productivos. Esto significa, en términos de ética o de justicia, que la deuda es moralmente impagable. Infinidad de hechos. ¿Por qué? Porque ha servido para corrupción, como dijimos. Ha servido para clientelismo partidario. Entonces, infinidad de fondos que no generaron pero ni un tan solo empleo en nuestra nación, etcétera, etcétera. Entonces, yo sugeriría cuatro puntos. Hay necesidad de integrar una comisión para una auditoría forense de lo que se ha hecho de la deuda en Honduras. Porque aquí se nos ha endeudado, y yo he escuchado ahí, me disculpan, a un ministro corresponsable, o sea, ministro del gobierno interior corresponsable del endeudamiento nuestro, específicamente también en el tema relacionado. Al que Hugo Noé Pino le dijo que no fuera irresponsable. También, sí, sí, sí. Marco Videncia, y aquí le damos nombres. Sí, en ese caso, la reacción de Hugo fue correcta, pues, o sea, y como mínimo se merecía un poco eso. Entonces, yo sí le robaría también a la presidenta de Xiomara Castro el 5 de febrero del 2022, o sea, hace un año con dos meses a una semana de haber asumido ella. Yo le envié una nota en donde planteaba que la renegociación de la deuda, toda, no solamente la externa, sino que también la interna, debería ser parte de las prioridades. Y le envié el caso. Hay una que tú la debes conocer, Johnny, que es una empresa estadounidense con sede en New York, que propuso exactamente por sus condiciones y el hecho de que en su historial de renegociación de deuda en múltiples países había logrado un éxito de disminuir las tasas y se comprometía a poder renegociar a tasas del 5%. Eso significaba una, yo diría, una cantidad de recursos altamente importante. Sabes, saben ustedes, yo sé, sin duda alguna me dirijo sobre todo a quienes nos están viendo y escuchando. Nosotros pagamos 140 millones de lempiras por día solamente por el costo de la deuda externa e interna. 140 millones de lempiras por día. Exactamente a eso nos han llevado infinidad de malas decisiones politicoides y en ese contexto urge entrar a ese proceso de renegociación de la deuda, reitero, externa e interna. Creo que gran parte del enorme problema de los países como los nuestros, en efecto, reitero, ¿por qué recurrimos a endeudarnos? Bueno, porque el coeficiente de ahorro interno es muy bajo. En Honduras creo que llega aproximadamente a un 13%, pero eso es insuficiente para responder al resto de necesidades. Si a eso le agregamos la ineficiencia en el uso del gasto público, la ineficiencia al mismo tiempo en lo que es asignaciones para desarrollos sociales, etcétera, etcétera, entonces tenemos un problema sustantivo. Reitero, renegociar la deuda, no solamente la externa, es una prioridad uno, al igual que luchar contra la inflación, medidas de políticas precisamente contraccionistas que lamentablemente tenemos en nuestra nación es tan importante como poner en ejecución una transformación educativa, una transformación del sistema de salud y al mismo tiempo, reitero, tenemos que invertir por el tema de inseguridad que existe en nuestra nación en inteligencia preventiva de salud, perdón, de seguridad. Nosotros hemos invertido más en seguridad represiva y no en seguridad preventiva, que es precisamente también el enfoque. Vean, me hicieron una pregunta específicamente sobre la deuda y voy a todos estos temas porque lo que quiero decir es que renegociar la deuda es tan prioritaria, simultáneamente aquí aplica Raúl cuando en Honduras la mal llamada guerra del fútbol y hay que recordar todo esto, que fue una guerra de intereses especiales, se planteó una solución que se dijo global y simultánea. En Honduras el caos es tan profundo que todos los problemas son prioritarios, me explico. Ahí tengo algo ilustrativo, ahí estamos en vivo en el infoque en este momento, hay protestas, ya llegaron los militares, así está, miren, ahí estamos en vivo en el infoque, los militares ya llegaron, están los colectivos de Libre afuera y atrincherados adentro los miembros del sindicato, los de Libre dicen que los sindicatos son nacionalistas que tienen no sé cuántos años de estar ahí y que tienen que salir, los sindicalistas dicen que es un derecho adquirido y así están las cosas en el infoque. Volvamos, doctor Araque. Solo antes yo quiero decir algo sobre lo que dijo 9.471.2 millones de dólares es la deuda. Ajá. Exacto. Bueno, solo quiero decir algo de lo que dijo el doctor, porque ya él lo dijo en mejores palabras de lo que hubiera podido decirlo yo y él es de Libre va y está diciendo claramente que todo lo que preocupa es que va a haber despilfarro, que va a haber corrupción, que debería haber una comisión que supervise la deuda externa, que durante 12 años se despilfarró todos esos 7 mil millones de dólares. Entonces, esos son los temores del Partido Liberal con respecto a más endeudamiento, más fuentes de financiamiento. Entonces, ya lo dijo él en mejores palabras y es de Libre él, ¿verdad? Y él mismo está diciendo la preocupación que hay y eso yo hago mía, esa preocupación y eso demuestra por qué el Partido Liberal está sumamente preocupado con esta fuente de financiamiento y que se le va a dar un destino igual a eso que le explico. Doctor Araque. Bueno, en efecto creo que deberíamos de de nuevo retomar el tema central que nos motivó este programa y es la adhesión de Honduras al CAF. Y quiero aclarar algo. Yanni pues hacía alusión de que el temor de él es que se despilfaren los recursos y en efecto CAF no da recursos para apoyo presupuestario, como tradicionalmente lo dan los otros organismos financieros internacionales, que es donde está ahí la condicionalidad. CAF financia proyectos específicos de infraestructura, de desarrollo sostenible y también financia el sector privado. Así es que desliguemos este temor, Yanni, que no va a haber ninguna posibilidad de que el CAF dé finas ventas para apoyo presupuestario, que es ahí donde se utiliza eso para perferrar recursos que ha sido traición en gobiernos anteriores. Así es que me parece a mí que estamos bien enfocados. Coincido con el compañero Nelson Ávila de que hay que renegociar la deuda. Este no es el momento para la deuda externa, porque ahorita los mercados están exacerbados de la tasa de interés. Pero sí se podemos perfilar la deuda interna a plazo más largo y de todas formas con tasa de interés serían más asequibles para las necesidades o la capacidad que tiene el gobierno central. Lo otro, el gobierno Xiomara Castro ha sentado las bases para mantener la estabilidad macroeconómica. Número uno, a pesar de que todas las economías movieron la tasa política monetaria, aquí se mantiene inalterable. Eso ha sido correcto. Número dos, había aquel temor y escasez de dólares y se volvió a restablecer lo que es la subasta pública de divisas, como un mecanismo democrático para asignar divisas a todos los ciudadanos. Y eso me parece correcto. Y tres, me parece a mí que el financiamiento que está dando la institución que yo presido, Banprovi, con tasa de interés del 4% para viviendose al hasta 950 mil lempiras a 30 años plazo. Lo mismo que la tasa para sector medio, 7% hasta 4 millones a 30 años plazo. Y ahora con la nueva instrucción que dio la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, de reducir a cero la prima. Es decir, que Banprovi va a financiar el 100% de la vivienda. O sea, para que hablemos en hondureño que entendemos. El hondureño que vaya, quiere comprar una casa, ¿no le van a pedir prima? No le van a pedir ninguna prima. ¿De qué montos a qué montos? ¿Qué hondureño para el que nos está viendo, usted en la casa? Mire a Gerson, ¿ve? Claro. Ah, Gerson es el muchacho que está manejando las cámaras en estudio. No, y hay personas de la edad de Gerson, aún menores, hasta 22 años, que atienen su casa con un salario mínimo, casas de 600 mil, 700 mil empiras, en Comayaba, por ejemplo. Es un testimonio que tenemos. La decisión es correcta y por supuesto. Claro. Entonces, hasta vivienda para Gerson, de interés social, hasta dos salarios mínimos como un techo, hasta 950 mil empiras a 30 años plazo. ¿Y cuánto es la prima que pagan? Cero. No va a pagar ninguna prima. No, no, pero ¿hasta cuánto cubren de prima? No hay. El 100%. Ah, y si el vendedor dice que la prima es un 500 mil pesos. Pues no va a tener acceso a los riesgos de Banprovi, sencillamente. O sea, por eso, ¿cuál es el límite que tiene ahí el desarrollador? El desarrollador, ninguno, porque el desarrollador no pone la prima. El desarrollador solo va a vender la casa a un prestatario, el prestatario va a ir a una agencia bancaria o a una oficina de Banprovi. Yo quiero estar... Repetí, es que ya ni tú, no te sentí, ¿qué duda te quedó? O sea, el vendedor va a vender la casa a pura cuota y él va a ir a redescontrar el crédito. Exactamente. ¿Cuál es la obligación del prestatario? Ya te entendí. ¿Verdad? O sea, cero prima. ¿Está bueno o no, Yanni? Buenísimo. Sí, repito. Buenísimo. Y eso es válido tanto para la gente. ¿Alguien eso buenísimo, dijo Yanni? Por fin. Apoyando a librería. No, pero por fin hace algo bueno. No, 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 es una política importante. Mira, te quiero preguntar algo. Yo he escuchado a algunos banqueros quejándose que hay 14 mil expedientes pendientes de resolución ahí de créditos en Banprovi. Esa represa, ¿cómo va? Ok. En efecto, todo eso derivó porque el año pasado se cancelaron los fiscicomisos. Poner la nueva figura, ¿cuál se denomina fondo de administración de inversión? Pues pasaron casi los nueve meses. Entonces, a partir del 31 de marzo se suscribió el nuevo convenio con el Banco Central y los fondos ya estaban disponibles. Entonces, la presa tenía un monto alrededor de 6 mil 500, son 4 mil 500 expedientes. Eso es lo que le dimos prioridad y se está desembolsando aceleradamente, más los recursos nuevos que empiezan ya a desembolsarse. ¿Y cuántos quedan? En promedio tenemos un promedio de 800 expedientes pendientes. O sea, ya la represa. Ya la represa, ya están los expedientes en los bancos y los bancos ya están registrando las propiedades para después empezar a hacer los desembolsos, pero ya las personas ya viven en sus casas. Ya los bancos dieron el crédito. Ya el empleo ya se generó desde el año pasado. Ya el efecto de crecimiento económico se dio. Y aquí que agradezco públicamente al sistema bancario porque me acompañó que aún sin tener, digamos, la figura de lo que era anteriormente el fideicomiso, ellos siguieron prestando. Claro, el límite fue al mes de diciembre. Ya a partir del 31 de marzo ya empiezan las nuevas etapas de desembolso con estas nuevas modalidades. Entonces, el porcentaje cero prima empieza a partir de ayer. Así que hay facilidades. ¿Para vivienda nueva o también para vivienda? Bueno, aquí tenemos dos componentes. Con los fondos del Banco Central se puede financiar vivienda usada. Porque así lo priorizó la Secretaría de Finanzas. Fondos propios deban prohibir solamente vivienda nueva. ¿Por qué? Porque van prohibir el objeto... Pero es que los dos deberían dejar solo vivienda nueva para promover la construcción y el empleo. Ese fue el argumento y el conceso que tuvimos con el Banco Central de que la vivienda usada es una tradición estrictamente compra-venta mercantil, no genera empleo. Sin embargo, el criterio de la Ministeria de Finanzas fue otro. Dijo, no, vamos a poner vivienda usada. Y en efecto, así está. Pero entonces, por lo menos pongan una diferenciación en la tasa un poquito más alta para la casa usada y un poquito más baja para la casa nueva, porque eso incentiva la construcción y genera el empleo. Bueno, tú tienes visión económica y financiera. Realmente esa es la finalidad de Banprovi, financiar crecimiento y empleo. En ese momento, pues, la disposición, digamos, de la Ministra de Finanzas fue poner vivienda usada. Yo estaba en desacuerdo. Edwin, hay que aclarar, inclusive, que no solamente es el tema de la prima, sino que también las tasas. Y que está orientado tanto a personas de sectores de bajos ingresos como de clase media, especialmente, ¿verdad? Media, media. Y el otro tema es que la tasa de interés, considerando la tasa de inflación en este momento, es negativa. ¿Me explico? O sea, negativa, o sea, en otras palabras, es altamente positiva para los que van a adquirir vivienda. Yo coincido con Gianni. El objetivo fundamental debería ser generación de empleo y bajo esto la tasa de interés para nueva construcción debería ser sustantivamente inferior, obvio, a la tasa de interés para compra de vivienda ya existente. ¿Me explico? Porque en términos del PIB, una simple transferencia de esa naturaleza no aumenta en lo absoluto el PIB, en tanto que la otra. Claro. Bueno, coincido. Y ahí tenés razón. La diferencia de la tasa de interés para vivienda social es 4%. Y si la inflación es 9.8, como cerramos el año pasado, prácticamente tenemos ahí 5.8, que es negativo. Pero es positivo para la persona. Claro. Porque eso ya le generó plusvalía en ese año. Así es. O sea, más del 5%. Y en vivienda media, al 7%, a 30 años plazo y también 0%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el prestatario o el usuario de crédito? Solo va a cumplir con los requisitos, que son los más pertinentes, y los gastos de cierre. Y aquí recomiendo a los bancos que sean más, digamos, comedidos en no dar tanto beneficio en cuanto a los gastos de cierre. Que por competitividad ellos empiezan a financiar parcialmente o a condonar parcialmente los gastos de cierre. Entonces, ¿para qué ese compromiso? Que más bien el gasto de cierre equivalga como a la prima. Es que eso debería ser parte de la negociación que ustedes deberían tener con el sistema financiero. Porque los gastos de cierre, me disculpan, a veces son exageradamente elevados y la persona no tiene que pagar. O sea, ¿por qué se evita o por qué se da la facilidad para que no pague la persona la prima? Inmediatamente, claro, que la paga dentro del financiamiento global, estamos claros. Y en ese contexto, a mí sí lo que me parece que reitero, esa enorme liberalidad que a veces se da, más bien se aplica a una especie de prácticas cuasi monopólicas en términos de las decisiones, me aplico. Y para la persona le significa tener disponibles esos recursos, que no siempre es lo más barato. Claro, no, en este... Solo algo para... Me dice Miguel Flores Cisneros, don Armando Oceda, Mauricio Montoya, Alfredo Escobar y mucha gente que tengo acá. Muy buen programa, Eduardo Atala, excelentes panelistas. Qué buen programa. Y los fondos para clase media, nosotros, ¿cómo hacemos? Los de clase media tienen un techo de hasta 4 millones de lempiras. ¿En cuánto tiempo puedo pagar 4 millones? 30 años. ¿Qué tasa de interés? 7%. Yo voy a Banprovi y Banprovi ya hago un enlace con la banca privada, ¿cómo es? Bueno, como son las mismas condiciones, tanto agencias de Banprovi como las agencias del sistema bancario y cooperativas son las mismas condiciones. Es indistinto. Ahí sería también que, como el cliente se sienta más cómodo con el banco donde tiene su cuenta de ahorro, su cuenta de cheque, si no tiene, pues una cooperativa. Y lo otro es que también Banprovi está teniendo en las mismas condiciones, en condiciones similares, con el resto del sistema bancario y cooperativo. O sea que es indistinto. Y, en efecto, tengo bastante demanda. Voy a decirle algo, solo algo, Yaní, solo algo. Nosotros cuatro, en el gobierno del Poder Ciudadano todos éramos funcionarios, los cuatro. Cierto. Y Banprovi, yo me acuerdo que fui a San Pedro Sula a hablar con el papá del abogado, junto al presidente Zelaya, y se puso los fondos de Banprovi para dinamizar la economía y dio un muy buen resultado. 10 mil millones en esa época. Yo iba a hablar sobre ese tema ahorita. Efectivamente, en los primeros dos años del gobierno del presidente Zelaya hubo un gran crecimiento económico, impulsado principalmente por la industria de la construcción y financiado principalmente por Banprovi, porque Banprovi en ese momento no solo financió viviendas, sino que también financió edificios industriales y otro tipo de construcciones. Y eso tuvo un impacto impresionante en todo el país, en la capital, en la zona norte y en otras zonas del país. Hubo muchísima construcción, muchísima generación de empleo y se sintió el efecto. Para mí Banprovi es una de las principales herramientas que tiene el gobierno. Yo este gobierno, pues cuando hace cosas equivocadas, como lo que ocurrió anoche en el Congreso, lo señalo, cuando hace cosas buenas, pues al César lo que es del César. Y hoy hay que reconocer que esta decisión que están tomando es positiva y va a ayudar a que haya más construcción. Les sugiero que también abran una línea de crédito para otro tipo de construcciones, como construcciones industriales y bodegas y ese tipo de instalaciones, que también generan muchísimo empleo y va a ayudar mucho. Este rubro de bienes inmuebles, que es para construcción de clínicas, gasolineras, hoteles, esa también tenemos esa facilidad. Y también en términos concesionarios, porque en efecto los plazos hay periodo de grasa para bienes inmuebles. Ya me refiero a que se quiera construir un mall, un hotel. Unos apartamentitos. Apartamentitos, claro, perfectamente. Entonces, perfectamente, y eso está entre el rubro, nada más que el financiamiento este, como es de desarrollo. Ya me animó, fijé que tengo un terrenito ahí, aquí voy a conseguir barato en cemento y piso prestado. Raúl, si uno quiere identificar la salud económica de una nación, hay una categoría fundamental en analizar. Sin perjuicio con los tres sectores fundamentales en países como los nuestros, es el sector primario, o sea, agricultura, silvicultura, caza, pesca, etcétera, etcétera. El segundo es industria manufacturera y el tercero es industria de la construcción. Pero si uno quiere saber cómo va en realidad la sanidad económica de un país, vea solamente la tasa de crecimiento en la industria de la construcción. Si ese es superior al promedio de crecimiento de la economía, diga usted, bueno, más o menos están tomando decisiones, hay de una u otra forma seguridad, hay recursos para ese tema, porque la industria de la construcción es de las que le genera a usted un efecto multiplicador mucho mayor que el resto de sectores. Así que este es un tema capital y yo aprovecho... Es intensivo o menos de obra. Perdón. Es intensivo o menos de obra. Claro. Solo algo interesante. ¿Será que este gobierno quiere repetir lo que hicieron en el gobierno del presidente Zelaya y romper con el Fondo Monetario y después con el Banco Interamericano de Arroyo y Banco Mundial? Y están buscando alternativas de financiamiento que los Estados Unidos, donde los Estados Unidos no sean influyentes. Estamos buscando también... Pero ya le dijo que sí. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Quiere romper con...? ¿Estás de acuerdo que este gobierno, doña Xiomara, quiere romper con el Fondo Monetario? No. Con el BID y el Banco Mundial. Claro que sí, acabas de decir. No. Claro que sí quiere tener acceso a fuentes que no estén... Yo no sé si ella quiere romper o no quiere romper. Pero sí está claro que cada vez que le pone un tuit la embajadora, inmediatamente le contesta el canciller. Antier puso un tuit, el señor Nichols, inmediatamente le contestó el canciller. Entonces, es evidente que ellos no quieren estar supeditados al imperio, como dicen ellos, ¿verdad? Y, en consecuencia, pues están buscando fuentes de financiamiento que el imperio no pueda controlar. El BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario son plenamente controlados por Estados Unidos. Entonces, utilizando las palabras de los antiimperialistas, pues, evidentemente están buscando... Ya voy a ponerle cada foto de Managua, que está ahí con Chávez. Evidentemente están buscando fuentes de financiamiento que no estén sujetas a hacer manifiestos. Nos hemos agarrado una foto con Chávez y Daniel Ortega, ¿verdad? Sí, es verdad. Igual que Juan Orlando con... Es que andábamos... Igual que Juan Orlando con Daniel Ortega. Es que andábamos en una generación... Efectivamente, hubo un momento donde Mel Zelaya y Raúl Valladares intentaron convertirme a mí en comunista. Y entonces, me llevaron a Managua, me llevaron a La Habana. Pero más bien casi los hago capitalistas, yo allá en La Habana ellos. No, yo creo que se quedó un punto de armedio. No digaste ser comunista, pero sí digaste ser socialista, ¿no? Bueno, terminó vendiéndole bolsas de alimentos a Raúl Castro. Increíble. No, en efecto, quiero hacer... Sobre estos problemas, vea, él está haciendo una asociación entre el nombre de ella y el apellido de la presidente. ¿Verdad? Y ahorita acaban de hablar de Raúl Castro. No sé si eso significa una tendencia negativa. Lo que quiero plantear es que en Honduras prácticamente es imposible un debate ideológico y un debate político. Aquellos que dicen que son A, hay algunos que dicen que son liberales y hasta desconocen precisamente sobre la filosofía. Liberales hay algunos que dicen ser socialistas y desconocen lo que eso significa, lo mismo que comunismo. En algún momento sería importante, solamente para los fines de educación ideológica o política, generar un debate de eso, pero con gente que realmente conoce enormemente sobre estos temas. Por ello, yo sí creo que lo fundamental acá es... Vea, si nosotros pensamos en el interés de la nación, no nos equivocamos, me explico. ¿Cómo se llame? No lo sé. Yo quiero transformar Honduras como se llame, honestamente yo le diría. Si reducimos la pobreza, si al mismo tiempo hacemos una transformación educativa, si hacemos también, en mi opinión, un cambio radical también en lo que es el sistema de salud para hacerlo salud familiar o salud preventiva, por ejemplo. Y somos capaces de generar sobre todo empleo por emprendedurismo, mucho más que por el sector público, etcétera, etcétera. Entonces estamos avanzando. ¿Cómo se llame? Yo creo que no nos debería importar en algún momento. Se fortalece la institucionalidad, se fortalece el Estado y nos desarrollamos como nación. Gracias. El doctor Nelson Ávila esta mañana con nosotros. Decía... Sí, un nuevo. Vamos ya. Comentarios finales, recomendaciones y mensajes sobre eso, de los préstamos que ha aprobado Amprovi. Muy buena decisión. Bueno, gracias Raúl. Gracias por la invitación y me sentí muy cómodo aquí con estos estimados amigos y colegas, el abogado Yanni Rosenta, el doctor Nelson Ávila. En efecto, la presidenta Xiomara Castro está empeñada en dejar un legado. Vivienda para los hondureños. Y lo otro que va a ser fundamental es el aniquilamiento de la impunidad y la corrupción. Viene la Sisi y pido también a los diputados liberales que accedan a ratificar esta acta de la decisión anterior porque es de beneficio para el país. Es política pública. Y dejemos la parte de la politiquería a otro nivel. Evitemos también la corrupción, que de repente yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Para mantener ese clima de consenso. Necesitamos el diálogo nacional, necesitamos un pacto fiscal y eso también está empeñado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de llevar a cabo. Para tener armonía, una política macroeconómica estable para financiar siempre el crecimiento y el empleo productivo. Gracias. Gracias, don Luis Calderón. Excelente programa, excelentes panelistas. Don Carlos Eduardo Reina. Buen programa. Saludo a los tres amigos y felicidades a Edwin por esa decisión. Gracias. Que impulsará la construcción y la economía. Mira, hay una muy buena reacción sobre esta decisión de Banpro y el mismo abogado Gianni Rosenthal. Sin duda, es un hombre brillante, amigo, capaz. Y hoy ha dicho que es una excelente decisión, ya ni sabe de economía, la que se ha tomado de parte del gobierno y de Banpro. Bueno, regresando a lo que nos trajo aquí, que fue lo del CAF, yo quiero concluir diciendo dos cosas. Una, que el comunicado de la bancada es muy claro en el sentido de que hay elementos que hay que aclarar. Entonces, yo le sugiero a la Junta Directiva del Congreso que se acerque a la bancada liberal y pueda aclarar esos elementos. Lo segundo es el tema de la ley de justicia tributaria, que no es lo que nos trajo aquí. Pero creo que es una ley que su futuro se complicó grandemente con la participación de Marlon Ochoa en el pleno del Congreso esta semana. Creo que retrocedieron muchísimo. Ya el Partido Liberal había manifestado que no apoyaría esa ley en su versión actual y que requería hacerle muchos cambios. Había avanzado el gobierno, le ha hecho 13 reformas y también ha desistido de hacer la reforma constitucional. Sin embargo, lamentablemente ante ayer tuvimos un tremendo retroceso en ese sentido. ¿Ese retroceso puede volver a iniciarse? ¿Puede haber ese diálogo? Nuevamente gobierno, bancada del Partido Liberal, libre en el Congreso. ¿Se puede reconstruir eso ya? Es que el Partido Liberal en ningún momento es un partido cerrado. Ustedes van a ver la diferencia ahí en el Congreso siempre entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. El Partido Nacional ha votado que no a los 300 decretos que han habido ahí. Hasta cuando es una ambulancia que le van a exonerar a una municipalidad, dice que no. Cuando es un puente para una comunidad, dice que no. Y en el caso nuestro, no. En el caso nuestro, nosotros si vemos que es algo que va a beneficiar al pueblo de Honduras, lo apoyamos. Y si no lo va a beneficiar, nos apoyamos. O sea, nosotros votamos basado en lo que le conviene al pueblo. No al partido, no al Congreso, no al gobierno, sino al pueblo de Honduras. Eso le conviene al pueblo, Gianni. Le conviene al pueblo. Bueno, pero creo que hay que ponerle algunos guarda... ¿Cómo le llaman? Como los rieles que tienen las carreteras. Para encarrilar bien esos fondos y que no se vayan... El cauce. Que sea para la política pública, productiva. Ahí sí que se establezca una condicionalidad de uso preferente o de uso único. Que inclusive puede ser parte del decreto que aprueba. Ese es el punto. Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Aunque esté Gianni aquí, Gianni... Nos tenemos kit, tenemos novela y todo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Que te reígues. Que no, Erika, me revuelve. No, nos rebaña a los dos, Erika. Sí, Erika, se revuelve. Repetí. Oye, César. Vean que se lleva bien con el dueño, el amigo periodista. Erika es mi cuñada, que es la que maneja el canal y es bien estricta. Está bueno. Nos vamos, pero nos vamos desde el Infoc con René Amaya. Ahí están los colectivos de Libre y el sindicato. Tomado el Infoc. Con eso despedimos. René, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladere. Pues efectivamente ya ha sido disipada esta presencia de los movimientos del Partido Libertad y Refundación. Hablamos de los colectivos. Ha habido un capturado, ha sido trasladado a una posta policial porque llegó furiosamente, como se dice, de forma popular. Y empezaron a golpear a algunos oficiales, policías, pero de inmediato la policía se reforzó con otra buena cantidad de gente. Y ya se han tomado básicamente el portón principal, la Policía Nacional. Y han dicho que aquí van a permanecer hasta que se logre este acuerdo entre las autoridades y el sindicato. Aquí está uno de los comisionados que fue agredido. Nosotros pudimos apreciar también que sufrió estas agresiones al momento. Cuando ingresaban estos colectivos de Libre, hay un capturado y ya se ha disipado la misma. Vamos a escuchar, comisionado. Bueno, se ha disipado ya la situación. Sí, ya se ha disipado, gracias a Dios. Si ustedes ven, ya no hay personas o simpatizantes del colectivo que estaban hoy en la mañana aquí. ¿Capturado, comisionado, a esta hora de la mañana? Hay una persona capturada y estamos en proceso de hacer las capturas de las otras personas que agredieron a nuestros funcionarios policiales aquí en horas de la mañana para efectos de darle una respuesta. Nuestro funcionario tiene que tener claro que está respaldado constitucionalmente y que nosotros tenemos un manual del uso de la fuerza que nos respalda y que mide los niveles de actuación también del ciudadano. Siempre y cuando él sea comunicativo y pasivo con nosotros, nosotros no tenemos ningún problema. Se inventaron un mortero casi en los pies a los policías, casi derriban el portón que quedó todo pando y quebrado y tuvieron que actuar. ¿Ya la tolerancia terminó, comisionado? Bueno, el tema de tolerancia y más por el tiempo y las instrucciones que se le dieron a él, ¿verdad? Que había un tiempo estipulado para que deshabilitaran la zona y para la comunicación que ellos requirieran necesaria establecer con la Policía Nacional. Ante tal negativa es que nosotros generamos la respuesta que ustedes vieron hoy. ¿Qué tanto poder tienen estos colectivos de libre? Porque llegan como autoridad a poner orden. Bueno, mire, este es un serio problema y aquí es donde nosotros ya estamos estableciendo lo que jurídicamente establece contra las personas que andan liderando estos grupos a efectos de llamarlos al orden de forma legal. Sí, porque ellos no tienen ninguna ni están en vestidos de autoridad para poder generar una respuesta a esta naturaleza más que las personas que ya el gobierno mismo ha establecido como funcionarios operadores de justicia. Rebalzó la calma de las autoridades, tuvieron que actuar inmediatamente. Bueno, eso es lo que miramos hoy en día y acá nosotros no podemos inmutarnos, ni ser sordos, ni ciegos, ni apelar a aguantar y resistir por ser miembro de una u otra facción de partido. Lo que necesitamos es el orden y el respeto y es lo que nosotros generamos hoy. ¿Cuántos policías fueron golpeados? Bueno, tenemos varios compañeros. Tenemos un funcionario que fue derribado, de hecho, un compañero de nuestra institución policial y estamos evaluando una vez que nos retiremos de acá para efectos del informe general que se va a presentar al mando superior. La presencia a las 24 horas aquí hasta que haya un acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Hasta que se resuelva esto y que se resuelva de forma pacífica. Si ellos continúan viniendo, nosotros aquí vamos a estar también para dar la respuesta necesaria. Muchas gracias, comisionado. Esto es lo que se ha vivido desde horas muy tempranas, eso de las 6 de la mañana, cuando los miembros del sindicato se encuentran a lo interno del Instituto Nacional de Formación Profesional. Luego vinieron los colectivos de Libre, se hicieron presentes unos 5 o 6 policías, casi son derribados con todo y por todo. Tuvieron que reforzar la seguridad para dar respuesta y ya fueron disipados. Tuvieron que traer una tanqueta también de agua para poder controlar la situación que en este preciso momento ya solo está en poder y resguardo por parte de la Policía Nacional, los alrededores del Instituto Nacional de Formación Profesional. Así despedimos el programa La Entrevista que dirige el licenciado Raúl Valladares. ¡Gracias!